Llegamos en casa. Armamos algo lindo. Es todo. Y para eso la vamos a recibir a Laura Ferrer con un fuerte aplauso. Esa es arquitecta y diseñadora y hoy nos viene a enseñar cómo lucirnos con una mesa donde vemos varios elementos que podemos tener en casa y cómo reciclar algunas cositas. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un placer. Y vamos acá a armar como al paso a paso de hacer una... ¿Querés que nos levantemos y nos ponemos en el eco? Así vamos viendo. Acá tenemos en realidad ya... Ya vamos a acompañar. Sí. Como que ahí acaba finalmente el plato y lo que pusimos acá primero es un mantel que en realidad puede ser cualquier tipo de tela que tengan en su casa. Si no tienes un mantel, este es de tu sort. Y esto es un camino de mesa. En realidad yo lo puse como camino de mesa, pero es un pie de cama. Ah, mira. Increíble. Está cumpliendo otra función. O sea, tiene muchos usos. Es una tela que es gasa pañalera, se llama. No tiene ningún dobladillo, entonces eso está bueno porque es muy fácil de cortarla. Entonces la podés adaptar a la medida de la mesa que vos quieras. Mira que bueno. Y te viste la mesa para mí. Te viste la mesa, porque por ahí no tenés mantel y ponés este camino. Sí, sí, sí. Y ya está, súper bonito. Bueno, después estos platos de sitio que también son de tu sort, lo que tienen estos platos son que son desmontables, entonces se sacan para lavar. Qué bueno. El plato de sitio de sitio como al... Claro, el individual. El individual, claro. Sí, sí, sí. Claro, es una maderita. Es una maderita, entonces esto, en el caso que se ensucien, se pueden sacar y los metemos a la ropa sin problema. También como individuales, ¿no? Claro, claro, tal cual. Cumplen el mismo papel, digamos. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, que vemos todo esto que también siento que cuando hablamos de moda también sentimos que vamos a morir, que no tenemos, que no podemos llegar a armar una mesa porque no tengo todo esto? Siempre, bueno, la idea de esto es como divertirte en realidad un poco y usar cosas que tengas en tu casa, por decirte, estas son las piñas que caen de los árboles. Claro, las lavas un poquito. Claro, las lavas, las pones ahí y es como que también te cambia un montón. Mirá qué bueno, muy buena idea. Después también, floreros, por ejemplo, este es un frasco de... Apártame, así lo tomas, mirá. Así lo mostramos en cámara. Este es un frasco de dulce, que lo que hice en este caso fue pintarlo con una pintura a la tiza, le ponemos un par de flores secas y listo. Eso es todo. Y los y sal, ¿o no? Claro, y los y sal, le hacemos un moño y ahí tenemos eucaliptus y estas son las colitas de zorro. Mirá qué bueno que queda. Y armamos ahí un florero que le podemos dar un uso que ustedes quieran. Lo vamos a sumar a la mesa de la escena romántica. Bueno, después, para la servilleta, no sé si vieron acá. Sí, el detalle. El detalle de cómo está armada esta señora de Sarma. Todo enroscadito. Claro. Miren. Ay, ¿cómo se arma eso? Les voy a mostrar cómo armárselo, es muy, muy fácil. Qué fachero que queda. Sí. Me encanta. La idea es así, tenemos la servilleta en grande, se dobla primero mitad y mitad de nuevo. Ajá. Y después vamos, primero le hacemos con la primer pestañita acá en la esquina. Sí. Con la segunda pestañita la metemos por acá. Ok. Y la tercera va por acá. Ah, vamos metiendo triangulitos así para adentro. Exactamente. Y la damos vuelta dobladita por acá. Dobladito. Mirá, ahí hacerlo bien despacito, Lala, que le están ponchando arriba. Ok. Dobladito por ahí. Y ahí, y ahí quedó. Vamos a poner cubiertos para que vean cómo queda. Esto está muy bueno cuando a veces tenemos cubiertos que no nos gustan o lo queremos como tapar porque, mirá, van escondidos ahí, uno, el cuchillo, el tenedor y la cuchara y ahí quedó. Mirá qué lindo que queda. Qué buen detalle y te viste la mesa. Sí, sí, sí. Y es muy, muy fácil de hacer y la verdad que es un detalle que te cambia. Claro. Y vos qué recomendás, por ejemplo, en una mesa no colocar, por ejemplo, veo que la alcusa está separada o por ahí la panera. Vos recomendás ponerlo separado que mezclarlo. Claro. O ponerlo capaz en una esquina que no llame tanto la atención y no perdamos como el foco en lo que es la mesa, digamos. Perfecto. Para mí es muy importante también, o sea, ponerle flores que, como les dije recién, para mí también visten la mesa. Lo que usamos en este caso son diferentes modelos y diferentes alturas. Hay que ponerlos, tratar de ponerlos en los costados para no tapar la visual con el invitado que tenemos enfrente o como ponerlos en los costados para eso. Y después, hay la música, me dan unas ganas. Pues, bueno, ahí tenemos posavasos. Posavasos por este lado. Mirá qué bonitos. Estos son de hojitas que también les tenemos con, claro, de madera, con el posafuente. Muy bueno, claro, para no apoyar la fuente caliente en la mesa. Exacto. Esto en realidad es un canasto que pueden usar cualquiera que tengan en su casa. Le pusimos una servilleta y listo, tenemos la panera armada. Claro, no hay que caer en decir, no tengo nada. No, no hay que desesperarse. Mira, porque todo acá fue utilizado, ¿eh? Tal cual. Yo le contaba eso, no por hacer autorreferencia, pero por ejemplo, una vez tenía un florero que no usaba, grande, y le puse las lucecitas de Navidad que todos tenemos en casa y lo puse de centro de mesa. Hermosa. Y cambió muchísimo la mesa ahí. Bueno, y yo siempre me gusta ponerle algún detalle también o con una aguja de eucalipto que puede ser ahí en el plato de sitio, en el individual o en el caso que pongamos los cubiertos acá en el costado, lo podemos poner ahí en el medio del plato. Ahora, ¿a dónde van los cubiertos? ¿De qué lado van los cubiertos? ¿De qué lado va la copa? Primero la copa, después el raso. Mira, los cubiertos en realidad, en este caso los pusimos en la servilleta y van, o sea, están puestos en el lado derecho. En el caso que los quieran poner uno de cada lado, tenemos del lado izquierdo el tenedor y el cuchillo en el lado derecho. Siempre la parte que corta mirando para adentro. Ajá. A veces a mí eso es lo que aprendí hace poco. No sabía eso. Sí, va mirando para adentro. Y después tenemos en primer lugar, en el caso, o sea, el vaso que va de este lado también arriba del cuchillo y la copa al lado del vaso, siempre hablando del lado derecho. Bien. Eso sería más o menos la idea. Mirá qué buen dato ese. Me encanta. Mirá cómo en dos segundos sentimos la mesa con cosas tan simples. Quedan algunos adornos más. Sí, quedan algunos. ¿Ese con qué está hecho? Estos son de la India en realidad, son como de paja, o sea, de, sí, como escobitas de paja. Que ahora se usan de decoración, pero antes normalmente en la época capaz de las abuelas se usaban como para las miguitas, para levantar, para limpiar. Ah, es muy escobita. Mirá qué lindo. Pero yo las uso de decoración porque a mí me gusta cómo quedan. No sé, está buenísimo. ¿Pasa de moda el diseño de interior y la decoración? ¿De la mesa? Ajá. Mira, para mí en realidad eso no es en base a lo que uno se va inspirando, digamos, en el momento. Acá un poco la idea fue hacerlo en base al otoño, que es la estación en la que estamos ahora. Con hojas secas. Por eso las hojas secas, por eso esos colores así como neutros. Pero la idea es divertirse, como ir buscando las cosas que tienen en sus casas y bueno, nada. Y que los invitados sientan el amor que le han puesto y bueno, eso. Perfecto. Y además, tenemos la frutillita del postre para esto. Ah, claro. Porque Laura nos ha traído un regalito. Este programa regala. Para los televidentes, el mejor de mañana. ¿Qué es? Es una lámpara de mimbre. Ah, es muy bonita. Sí, es divina. ¿Se va de regalo entonces? Se va de regalo, sí, sí. ¡Ay, me encanta! ¿Cómo tienen que hacer para participarlo? ¿Hacemos a través del WhatsApp? ¿Les parece? Bueno. 2616-577777. Ese es nuestro número. Quiero participar por la lámpara, nos dicen por allí, nos dejan sus datos y por supuesto la vamos a estar sorteando. Y más que invitados a subir tu página, además. Igual permiso, ¿no? Yo porque me encanta todo esto. Ah, la voy chuzando. Pero antes... Me olvidé de ponerla, pero bueno, ahí está. No, pero bueno. Esa es la alcusa que es de madera también reciclada, pintada en blanca, que tiene, bueno, ahí detalles. La pueden usar como alcusa o también para los cubiertos, ¿viste? Para poner los cucharones. Ah, en el centro de la mesa, está bueno, que lo están sacando de ahí. Exacto, tal cual. Mira, por acá me avisa la producción que aclaremos. Tienen que mandar la palabra lámpara, últimas tres del DNI, su nombre y apellido, para participar por el premio. Sí, lo volvemos a repetir para que desde ya vayan dejando sus mensajitos. Y me gustaría que nos cuentes cuál es tu página de Instagram, qué van a poder encontrar allí, muchas ideas para inspirarse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi página se llama Aurora Deco, guión bajo ARQ, que es de arquitectura. Mira, ahí hay una placa. Ajá. Esa es otra mesa que armé en algún momento también. Muy bonita. En mi casa. A veces estoy aburrida y me pongo como a armar mesas, a jugar, tal cual, a probar diferentes cosas. Y ahí, por ejemplo, no, no, no. No, no, este, este, como le conté, camino de mesa, es grande, entonces también se puede usar de mantel, depende del tamaño de la mesa que ustedes tengan. Capaz se pone de mantel y vas como variando un poco. O la mesa puede ser redonda, también circular. Sí, la idea es ir probando y, bueno, ir viendo las opciones y las cosas que tengas en tu casa. ¿Y hay alguna tendencia, algo que te estén pidiendo mucho hoy por hoy que sea de la última moda en decoración? Bueno, en realidad sí. Todo lo que es textil está como furor, digamos. Y lo de mimbre también, azul. También, lo de mimbre también, sí, 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 un montón. Esto se está reusando, vienen, ahora se usan mucho las lámparas así, pero grandes, ya sea para un quincho, para los quinchos que han divino, o para los living, o poner de a dos o tres combinadas, con diferentes alturas, la verdad que es algo como que se ha vuelto a usar porque fue como que en un momento se dejó de usar. No, y el reutilizar por ahí y no caer en gastar mucho y por ahí utilizar lo que uno ya tiene. Y el mimbre también es algo que es accesible, digamos, porque hoy en día existen un montón de lámparas de fibras naturales, pero bueno, se van como un poco el presupuesto capaz. Y el mimbre es como dentro de lo más barato que podemos conseguir y te cambia el espacio. Sí, eso es lo que tiene también de bueno el diseño de interiores, en este caso que es muy noble, que se pueden fusionar distintas texturas, por ejemplo, mimbre con un sillón por ahí un poco más moderno. Con distintos vestilos. Claro, exactamente, queda bien el lugar, queda muy bonito. Es cuestión de animarse, ¿no? Sí, y probársela. De probar. De probar, me encanta. Sí, 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 tal cual. A mí me pasa eso, que en mi casa, por ejemplo, me voy cansando, entonces como que de repente digo... Es como el pelo la casa. Claro, sí. Vamos viendo todo el lugar. No, y más en tiempos de pandemia. ¿Vos ves que esto incrementó las ganas de remodelar nuestro hogar? Totalmente. La gente empezó a pasar un montón de tiempo en su casa que antes capaz no. Y querían verla bonita. Claro. Claro. Y bueno, a mí me pasó, de hecho. Es como que dije, ay, ya me cansé de esto, quiero cambiarlo. Y es como que empiezo a dar vuelta el sillón, poner el espejo allá. Bueno, qué bueno eso. ¿Vas a las casas y ayudás a las personas? Sí, también hago asesoramiento. Uy, qué bueno. Ya sea así presencial o también hay un montón de chicas que me mandan fotos y me dicen, mira, acá qué puedo hacer, qué puedo armar. Bueno, a comunicarse con ella, entonces. Mira, ahí tenés el Instagram en pantalla, Laura Ferrer, que podemos volver a invitarte en algún momento, quizás, se me ocurre armar algunos tutoriales, como ese florero que está allá, que me parece fantástico, de cómo con cositas tan simples que tenemos en la casa convertirlas en un adorno precioso. Obvio, cuando quieran. Buenísimo. Bueno, Laura, te agradecemos. Chicas, gracias a ustedes. Esto nos lo dejamos. Y ustedes del otro lado a inspirarse y a mandar sus mensajitos para participar. La palabra lámpara al 2616-577777, tus datos, y el lunes te puedes llevar a esta hermosa lámpara de mimbre.